Ciudadano Tarek William Saab, Fiscal General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano. Ciudadana, Vicepresidenta del Poder Electoral, Ciudadanas, Rectoras y Rector Electoral. Ciudadanos rectores incorporados a los órganos subordinados del Poder Electoral. Ciudadanos secretarios generales y consultoras jurídicas del Poder Electoral. Distinguidos integrantes del Programa de Acompañamiento Electoral Internacional con motivo de las elecciones 2018. Distinguidos integrantes de la misión electoral del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Ciudadano Tarek Elalzaymi, Vicepresidente Ejecutivo de la República. Ciudadanas ministras y ciudadanos ministros, viceministras y viceministros integrantes del Gabinete Ejecutivo. Ciudadanos oficiales integrantes del alto mando militar. Ciudadanas gobernadoras, ciudadanos gobernadores, alcaldesas y alcaldes. Ciudadanas, ciudadanas directoras y ciudadanos directores, funcionarios y funcionarias del Poder Electoral. Representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores. El evento electoral que hemos llevado a cabo el pasado 20 de mayo es el resultado de grandes esfuerzos para preservar la democracia y la paz en nuestro país. Es producto de las conversaciones políticas entre las fuerzas del chavismo y la oposición, facilitadas y apoyadas por diversas personalidades y gobiernos. Llegamos a esta elección conscientes de haber construido una posibilidad frente a la violencia y a la agresión extranjera contra Venezuela. Nunca habíamos presenciado un ataque internacional tan inclemente como el que caracterizó este proceso electoral. Hemos visto con asombro a gobiernos y organismos multilaterales participar del asedio a la soberanía nacional. Financiar campañas en medios y redes sociales en el mundo entero para promover la abstención y el linchamiento de candidaturas. Todo con el objeto de acorralar la democracia y la paz. La organización de la elección estuvo asignada por el respeto a las partes y especialmente por el respeto de los acuerdos políticos firmados en Santo Domingo y en Caracas. El país debe recordar que esta fue una elección acordada entre el chavismo y la oposición que estaba prevista para el 22 de abril, pero que en vista de las agresiones al diálogo y a la propia elección se acordó realizarla el 20 de mayo pasado. El poder electoral puso una vez más a disposición de la paz nacional toda su fortaleza humana y tecnológica para permitir que las fuerzas políticas del país encontraran una ruta para las venezolanas y los venezolanos alternativa a la violencia política, al golpe de Estado o a la intervención extranjera. Cuando iniciamos las tareas propias para la organización del evento, ampliamos a solicitud de las partes las garantías de la elección, incrementando la ingente batería de recursos que aportan a la seguridad y al bienestar del evento. Sus testigos y técnicos participaron y firmaron todas las auditorías al sistema electoral. De ello, hay pruebas escritas y audiovisuales. Hoy, lamentablemente, regresan las voces de la denuncia sin pruebas. Hoy se atacan los resultados sin aportar un solo dato con sus pruebas contra el sistema que los emite. Nuevamente se ofrece en bandeja la oportunidad para que los enemigos de Venezuela ataquen nuestra soberanía. Este resultado electoral, más allá de quienes resultaron ganadores y ganadoras, es la expresión de un sistema electoral fiel a la voluntad política del pueblo venezolano. Organizamos una elección en función de una realidad que la requería y ofrecimos todas las garantías para que los actores políticos hicieran política en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos que, en definitiva, somos quienes requerimos el aporte de la política para el fortalecimiento de nuestra convivencia en sociedad. Nosotros, los demócratas, somos la mayoría de este país. Nosotros, quienes creemos profundamente en el encuentro electoral, en la construcción colectiva, incluso desde las diferencias políticas, somos quienes haremos respetar estos resultados a pesar de la insistente agresión de aquellos que nunca apuestan ni han apostado por el respeto de la voluntad del pueblo. El resultado del 20 de mayo muestra un país que opina políticamente, ejerciendo o no su derecho a votar. A ese país hay que escucharlo, a ese país hay que respetarlo. Los partidos políticos y sus líderes deben saber leer el verdadero significado de esta elección. El pueblo ha reiterado que desea vivir en paz. Ha reiterado que desea que nuestra convivencia, aún con nuestras diferencias y contradicciones, sea posible dentro de los valores republicanos establecidos en nuestra Constitución. Es responsabilidad de los políticos encontrar la vía para ello. Este poder electoral quiere dedicar modestamente los esfuerzos que hemos realizado a ese pueblo que ante cualquier ataque y contratiempo nos regala el hermoso presente de su presencia y de sus votos. Muchísimas gracias. Seguidamente, lectura del acta de adjudicación, proclamación y extensión de credencial al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, electo a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2019-2025 por parte de la ciudadana Tivisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Elecciones 2018, acta de totalización, adjudicación y proclamación presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Caracas a los 22 días del mes de mayo de 2018, una vez recibidas y examinadas por la Comisión de Totalización las actas de escrutinio correspondientes a la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y resolución número 180207-004 publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, número 883 de fecha 8 de febrero de 2018, procede a totalizar los votos a saber. Candidato Nicolás Maduro Moros, con la alianza 6.224.040 votos, con el 67.81 de los votos emitidos. Hago entrega de este acta de totalización y luego procedemos con el acta, con la credencial. Entrega de la credencial que adjudica al ciudadano Nicolás Maduro Moros, electo a la Presidencia Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. ¡Credencial, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela! El Consejo Nacional Electoral en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la Cédula de Identidad, número 5.892.464, postulado por las organizaciones con fines políticos, PSUV, MSB, PSB, Tupamaro, PPT, MEP, MPA, PC, Podemos, ORA, UPB, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo en las elecciones 2018 celebradas el día 20 de mayo de 2018, para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, a los 22 días del mes de mayo de 2018. Gracias.